Voy a leer la palabra del Señor en el segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Dice, segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Y apareció Jehová de noche, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Bien, este pasaje es muy hermoso, este versículo 14, me parece un versículo muy valioso. Y claro, se trata pues de lo que Dios espera de nosotros. Todos sabemos que Salomón había terminado algunas construcciones, la casa del rey, el palacio, y había construido en la casa el salón del culto, la casa con los salones del culto, llamado el templo. Y luego que hubo terminado el templo, reunió al pueblo. Y reunió al pueblo, y en medio de esa reunión, adoró a Dios. Y después de haber adorado, usted va a encontrar eso desde el capítulo 6 especialmente, del segundo libro de crónicas. Entonces, dice la Biblia que volvió sus, levantó sus brazos de rodillas, adoró, y empezó a hacer unas peticiones a Dios, y a decirle, este lugar, es verdad que a Dios no lo puede retener, ni los cielos de los cielos, mucho menos este lugar. Sin embargo, este lugar ha sido construido para que su nombre sea adorado, para que su pueblo venga aquí a traer sus peticiones, para que su pueblo venga aquí a adorar, para que su pueblo venga aquí a rendir alabanza y a rendir culto. Pero luego dice, Señor, que tus ojos estén sobre este lugar, y si el pueblo se revelare y pecare, entonces usted, Señor, los quisiera castigar, todo aquello, y ellos vinieran aquí, y usted los escuche y los perdones. Entonces, si se van lejos, los llevan cautivos, y ellos allá donde estén cautivos, miran hacia este lugar, entonces escucha la oración. Y bueno, hizo una serie de peticiones ahí en esos capítulos, y luego se fueron cada uno a su casa, y en la noche el Señor le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración. Así que es importante saber que Dios sí escucha la oración. Gloria a Dios. He oído todo el pliego de peticiones. Ahora dice, todo eso es posible, pero hay unas condiciones. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre ha sido invocado, número uno, número dos, y oraren, número tres, y buscaren mi rostro, número cuatro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Bien, sobre eso, solo voy a hablar esta noche sobre la necesidad de humillarnos ante Dios, únicamente. Así que, aquí habría tela para seguir cortando, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la necesidad de humillarnos. Gloria a Dios. porque el serio problema del ser humano es la arrogancia. Al ser humano le cuesta humillarse. No hay cosa más difícil para un ser humano que humillarse. siempre tratará de buscar y de sacar la evasiva. Nunca quiere aceptar culpabilidad. Para el ser humano es mucho más fácil excusarse que confesarse. Es mucho más fácil buscar culpables que doblegar la rodilla. Y si no, pregúntenle a Adán y a Eva. Dios le apareció a Adán y le dijo, ¿qué hiciste? Y Adán dijo, ¿qué dijo Adán? Yo. La mujer. Así que, le echó la culpa a la mujer. Ok, está bien. Entonces, se dirigió el Señor a la mujer y le dijo, ¿y usted entonces qué fue lo que le pasó? Y la mujer no se quedó atrás. La mujer dijo, la serpiente. Un hermano en una ocasión me dijo, bueno, un hombre me hizo una pregunta y me dejó como preocupado. Me dijo, porque no le tuve una respuesta, porque me dijo, un hombre me apareció y me dijo, oiga, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? Y entonces, pues sí. Dice el hombre, no tuve respuesta. Yo le dije, es muy sencillo. ¿Usted vio, usted ha leído que Adán y Eva se arrepintieron? No. Adán y Eva no se arrepintieron. Ellos se excusaron, ellos buscaron razones para haber hecho lo malo. y ese problema no vaya a creer que le pasó solamente a Adán y Eva. Ese problema nos lo transmitió a los descendientes de ahí en adelante. Así que el ser humano tratará de huir, tratará de enfrentarse, tratará de enojarse y para ponerse de rodillas, cuando como decimos en el arcoz popular, cuando se ve entre la espada y la pared, entonces levanta las manos y dobla las rodillas. Así que humillarse no es tan fácil. Y humillarse es quebrantar el corazón, es hacer un reconocimiento, es bajar la cabeza, es aceptar culpabilidad, es pedir perdón, gloria al Señor y una cantidad de cosas alrededor de eso. El ser humano tiende a ser ingreído y aún los que están cerca de Dios, un día dijo Job, Job dijo, si yo supiera el camino para ir donde está Dios, estaba en medio de la situación difícil, dijo, yo iría, me sentaría frente a frente a Dios y le argumentaría y Él me daría la razón. Eso está por ahí en el capítulo 22 o 23 de Job. Job está diciendo Dios me daría la razón y entonces ¿qué argumentaba? Es que yo no soy tan malo, si quien llegaba a la casa con hambre y se iba con hambre, no, el que llegaba a la casa con hambre se le llenaba y el que llegaba sin ropa se iba con ropa elegante. La gente me hacía cola para que yo le diera ayuda y le ayudaba todo el que ya pasaba por ahí le daba ayuda, yo aconsejaba a las viudas, aconsejaba a los huérfanos, la gente y empezó a argumentar una cantidad de cosas y un día le apareció el Señor el Señor estaba oyendo todo eso Job como que no sabía que lo estaba oyendo dijo listo le dijo amárrate los pantalones como varón vamos a hablar yo le voy a preguntar y usted me va a responder porque parece que quiere igualarse a mí así que le voy a hacer unas preguntitas donde estaba usted cuando yo fundaba los cielos y la tierra porque yo no lo vi por ahí cuando el mar se salía se desbordaba por el universo y era una sola confusión y entonces empecé a poner cordel sobre la tierra y cuando le extendí al mar le extendí unas murallas de arena y me paré y le dije al mar hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás y desde entonces el mar puede venir bravo y esa sencilla muralla de arena la retiene donde estaba usted cuando yo hacía todo esto porque parece que tiene bastantes días y Job iba echando para atrás iba echando para atrás hasta que cayó por allá en una esquina y dijo cuando ya yo le digo respóndeme y dijo que voy a responder si yo de oídas te había oído pero ahora que conozco que eres más grande de lo que yo me imaginaba me doy cuenta que yo solamente soy un gusano de la tierra que dependo de tu misericordia te ruego que tengas misericordia de mí y tendió las manos y el Señor lo levantó y lo puso en el lugar que Dios quería pero para que Job volviera a ese lugar Dios tuvo que llevarlo convencerlo de que tenía que bajarse tenía que humillarse gloria a Dios pero eso no es tan fácil nos cuesta a los seres humanos y si es militar peor le cuesta imagínense que una vez le dieron al rey el profeta Elías está allá en la montaña está orando allá en una montaña allá lo vimos y el rey se buscó un comandante de 50 soldados un grupo capitán de 50 vaya dijo el rey dígale al profeta Elías que baje y si no traiganlo está sacando los militares a sus órdenes mi jefe estaba Elías orando postrado de rodillas y llegó el comandante el general de 50 con 50 soldados a llevar a un hombre desarmado Elías y entonces el hombre dice varón de Dios el rey ordena que desciendas inmediatamente el rey el varón de Dios lo miró digo si soy varón de Dios consúmate con tus 50 un rayo y lo volvió chicharrón con todo y 50 y volvió y se arrodilló a orar el rey que le pasaría a sus 50 mandó otro grupo de otros 50 con otro general vaya usted que usted debe que tiene más potencia y se fue el segundo grupo igual que el primero llegó y estaba orando Elías y dijo varón de Dios el rey ordena que descienda inmediatamente lo miró Elías y dijo si soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 fuego del cielo y los consumió los achicharró volvió ese arrodillo a orar mandaron un tercer capitán esa historia está bonita segundo de Reyes otro el tercero con 50 y este si fue inteligente llegó subió a la montaña vio al profeta y le dijo varón de Dios yo te ruego que mires con misericordia a este siervo y a estos 50 siervos tuyos quiero suplicarte que haga el favor de descender a hablar con el Rey y entonces el ángel del Señor le dijo al profeta desciende porque así son las cosas con Dios las cosas con Dios no son por las malas no falta quien diga entre la iglesia que reclamele a Dios cual reclamele quien reclama si lo que se reclama son las injusticias y a quien le ha hecho injusticia a Dios a nadie así que el ser humano y es lo que Dios dice mire Dios no dice no es que si miran aquí si la gente peca y mira este salón o si viene bien vestido elegante inventar otra cosa no el dijo si mi pueblo se humillare si mi pueblo quebrantare su corazón por eso David hombre conforme al corazón de Dios hay un momento en que dice Señor yo sé que usted no quiere sacrificio no quiere ofrenda no quiere machos cabríos no quiere carne de animales no quiere toros yo podría darlo porque tengo muchos y el dice yo bien podría darlo pero yo sé que un corazón constricto y humillado no despreciarás tú o Dios por eso tiendo mi corazón y me postro ante ti para adorarte porque nosotros tiende a olvidárselo la grandeza de Dios y a veces nos cuesta doblar las rodillas para orar porque pensamos que se nos enmugra la ropa hay el pantalón fino como lo voy a enmugrar ahí en ese piso vea a Dios no lo convence los lentes oscuros ni el maletín de cuero ni el carro fino una persona va a una entrevista y le dice usted busca aquí en mi oriente le dice miren no vayas así tan sencillo llévate un computador póngase una corbata póngase gafas oscuras póngase y muestre que usted a Dios no lo engaña puede vestirse como quiera si no te humilla Dios no te escucha Dios espera que la persona quebrante su corazón y reconozca su grandeza y para poder el ser humano doblar su corazón ante él tiene que reconocer la grandeza de él gloria a Dios un día se paró el rey de Babilonia el gran Nabucodonosor se subió a la terraza el tercer piso y miró todos los jardines colgantes y la ciudad era hermosa era una de las siete maravillas del mundo y se quedó mirando la ciudad dijo oiga yo si soy grande y poderoso no es esta la gran Babilonia que yo he construido para gloria de mi majestad y estaba hablando basura ingreído y le tocaron el hombro oiga amiga acá a usted le dicen rey pero tú eres como un burrito eres un burrito y la Biblia dice que ese día perdió el rey el conocimiento y se volvió un completo animal de tal manera que lo sacaron del palacio lo llevaron a los potreros el pelo se le creció como plumas y las uñas parecían garras y abandonó los perfumes finos y toda la fineza que tenía y se bañaba cuando Dios abría la llave del cielo y lo bañaba y comía pasto como los bueyes y pasaron siete años dice la Biblia hasta que Nabucodonosor miró para arriba y dijo en realidad conozco reconozco que hay un Dios en el cielo que maneja todas las cosas a él debe someterse todo pueblo toda lengua toda nación a él deben reconocerlo todos los reyes y los poderosos de la tierra porque él manda él es el que manda gloria a Dios así que si quieres conseguir algo con el Señor consíguelo humillándose humillándose bájese 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 no le duela postrarse ante Dios pero no lo haga solo exteriormente hágalo con toda sinceridad porque el pueblo de Israel hacía un teatro tiraban a tierra sobre la cabeza rasgaban la ropa y buscaban quien llorara y había gente que llorara les pagaban para que lloraran ganaban plata llorando y los otros pagaban para que llorara por ellos y el Señor dice rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos dice Jehová no es una situación no es una situación exterior es del alma es de dentro del corazón que deben hacer la verdadera humillación ante Dios y por eso el apóstol dice humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que para que él los exalte cuando fuere tiempo así que usted puede tranquilamente humillarse ante Dios y cuando él lo levante estarás bien parado pero cuando usted intente pararse solo es muy peligroso que se caiga quebrante su corazón y verá que verá la respuesta del Señor no intente reclamarle a Dios Señor porque hace las cosas así a Dios no se le puede reclamar a Dios solo se le debe agradecer porque que hemos hecho nosotros que merecemos no importa quien seas gloria a Dios y claro porque es que la arrogancia es el origen del pecado la arrogancia es enemiga de Dios la arrogancia es del diablo lea la Biblia perfecto era en todos sus caminos hasta que se enalteció su corazón su arrogancia por la multitud de tus contrataciones se volvió arrogante y pecó contra Dios y eso es lo que el diablo quiere sembrar en el corazón de los hombres arrogancia pero Dios quiere que nosotros seamos sencillos humildes y seamos capaces de humillarnos de quebrantar nuestro corazón no hay cosa más saborosa que llorar en la presencia de Dios por lo menos los que lo hemos experimentado es rico llorar ante la presencia de Dios cuando se hace con sinceridad así que si se humillaron mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado es para nosotros porque el pueblo sobre el cual el nombre del Señor ha sido invocado es este ahora si se humillaron este pueblo y buscaron el rostro del Señor y se arrepintieron de sus malos caminos entonces Él perdonará sanará su tierra y dará muchas bendiciones les invito a estar en pie damos gracias a Dios soberano Señor Jesús una vez más te damos gracias ha sido muy bueno para con nosotros Señor nos has llamado por tu gracia por tu amor por tu excelencia ahora estamos aquí dependemos de ti de tu gracia y de tu misericordia Señor Jesús sacianos de tu bien oh bendito eres por los siglos Señor Jesús Señor guárdanos a cada uno de nosotros al salir de este lugar Dios llévanos con bien